Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy 19 de septiembre estamos celebrando el cumpleaños de Yolima Esta serenata te la ofrece tu mamá, tu hermana y Nicolás con mucho jaleiro Disfrútala con el Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Adiós! 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 ¡Bien! Y que me quedes mucho, compadre, acércete de mí. Dime que sí, dime que sí, dime que me quieres mucho, compadre, acércete de mí. Y qué pienso, compadre, acércete de mí. ¿Qué puedo hacer conmigo? Esta serenata es parte de tu mamá, de tu hermana y de Nicolás. ¡Fueltos de aplauso! Vamos a cantar el cumpleaños y nos acompaña con las palmitas. Dice así. ¡De la pico se creen! ¡Buena! ¡De la pico se creen! ¡No para tu lima! ¡Ay! ¡Y las palmas! A privilegito, yo. Que nos cumpla, feliz! Que verá cumplir. Que nos siga cumplirlo hasta el año 100. Que Dios te bendiga, diga que cumplan muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, diga que cumplan muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Viva la vida para los niños! ¿Alguien para vos entonar una canción? ¿A qué? ¿A qué? Vamos a hacer la tono de emoción, tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que Dios te bendiga, diga que cumplan muchos años, que la Virgen no tiene que cuidar. De mi parte, nada en la vida, faltan a sus palmitas. Y que los juntos venimos y venimos, que seamos todos en esta reunión. Y que los juntos venimos y venimos, que seamos todos en esta reunión. Dos amistades llegamos aquí, que la vida estarán bendiciones. Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mi felicitación es, que cumplan muchos años, que la Virgen no tiene que cuidar. Que la Virgen no tiene que cuidar. Que la Virgen no tiene que cuidar. Porque lo de mi parte, también lo cuidaré. Mi felicitación, doña Lima. Bueno, ¿quién le va a regalar las palabritas, doña Lima? ¡Ey, filtrado! Aquí en la cámara, escúchame. ¡Ey, filtrado! Y me la cuide muchísimo y merezco muchos años de vida. Y que siga así, linda y juiciosa como está. ¡Ey, filtrado! 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 ¡Hermoso cariño, hermoso cariño! ¡Hermoso cariño, hermoso cariño! ¡Hermoso cariño, hermoso cariño! ¡Hermoso cariño, hermoso cariño! ¡Hermoso cariño! ¡Hermoso cariño, hermoso 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 cariño! El mariachi todo así. Y pronto que quieran dedicarle alguna cancionina especial, nos pueden decir. No, no, el mariachi loco. Eso también. Pero primero es este homenaje con la chica. ¿Pero que no puedo ir a comer? Me lo puedo decir. ¡Un aplauso de la rima! Tú sabes una cosa. Tengo algo que decir y te no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón se puso a cantar. Tú sabes una cosa. Te quiero, tía hermosa, y te traigo una rosa, la vida que me fue la verdad. Por haberte conocido, por haberte conocido Gracias al cielo, no me cuento las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa que yo me quiero Que sin ti me muero, ya estás lejos Sabes, sabes una cosa, sabes una cosa Bonito un aplauso Bueno, la tía le iba a dejar una canción Tenemos una niña bonita Niña bonita De parte de la tía Dices Yo creo que a todas las madres No sepas, hay no vicio Que cuantos padres se van Quisiera tener niños No molestase a una niña Capamba con ella de flor Y después en aquel tanco Las macabias de opinión Es mi niña bonita Toda su carita de rosa Es yo linda y bonita Cada día más hermosa Eres mi niña bonita Me hecha de naredo y claver Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Primera clase venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga ¡Suscríbete! 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 Yo lima, yo lima, yo lima, yo lima, yo lima, es el nombre que yo llego, bueno yo lima te vas a aprender los siguientes pasos y vas a bailar con el mariachi Vas a aprender los siguientes pasos, mucha atención, palmitas Cha, 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 cha Un, dos, tres, para ti, primero la seis Un, dos, tres, para ti, primero la seis Te baila el perro, te baila el agua, 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 Ehhhh Se prende la fiesta esta mucho icke palabra yuna Y yo soy super fintero Y un aplauso maravillosas ¿Cuándo pasará al frente de esa marcha? Con la manita en la cintura No te vayas, tía, no te vayas Tirando a tu mariachi Tirando a tu mariachi Con la manita en la cintura Y moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Sí, sí, sí Y los que quieren a Yoli Marabuja Juntos de Pasos Dale, perro Que loé lela Que loé lela Vale, perro Que loé lela Que loé lela Y en mis días y en mi noche Si me duermo y me despierto Y mis sueños se me abro y te digo Jorge Y en mis días y en mi noche Si me duermo y me despierto Y mis sueños se me abro y te digo Y un aplauso para las bailarinas ¿Qué decimos? ¡Bien fuerte! ¡Ay! ¡Yolita! ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Bien fuerte de mariachi para que no olvides esta celebración! Se enseguió con mucho cariño, un aplauso Bueno, no nos podemos despedir sin la ñapita ¿Qué gracias te gustaría escuchar? ¡Bien fuerte! Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo me encerré Ya no es fácil Olvidar tu forma frágil Te siempre daré sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño carismal Y aún recuerdo esa ilumina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Viste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Y el color de los dos Y el color de los dos Y el color de los dos Siempre quiero estar contigo Eso, fuerte el aplauso que se escucha Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que vuelvo en esta soledad Que roba el valor A mí vivir Y el aplauso bonito para el mariachi juvenil Primera clase Muchísimas gracias a todos por habernos invitado De esta manera se despide su mariachi juvenil Primera clase Hasta pronto Que pasen Buenas noches Gracias No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En facebook, en youtube y en instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar